No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía No me digas que no sufres si te estoy viendo llorar A ver si quiero hasta mirar, siente a ti a la vera mía Con el mismo pensamiento, con que vas a confesar No me digas a quien bien te quiere Y a quien nunca te engañó, mira que si no eres bueno No perdonaré tus culpas Como Dios te perdonó Habla con los ojos Quédate en silencio, que pa' mí tus ojos son más que tu voz Cuando ellos me miran, aunque tú te calles Yo sé los secretos de tu corazón No cierres los ojos, pa' que vean ellos Si es que entre nosotros todo se acabó Mírame, mírame, silencio Que de nuestras cosas nos entre nadie Nadie, nadie más que yo No cierres los ojos, pa' que vean ellos Si es que entre nosotros todo se acabó Si es que entre nosotros todo se acabó Mírame, mírame, silencio Que de nuestras cosas nos entre nadie Nadie, 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 nadie más que yo No cierres los ojos, pa' que ven No cierres los ojos, pa' que ven Gracias.